Lo que venimos hablando, el tema de lo que va a dejar la pandemia, no solamente la pandemia per se, que es el coronavirus, sino también los demás trastornos, ¿no? La pandemia económica, la pandemia en cuanto a la salud mental. Para mí es un verdadero placer presentar, saludar a Facundo Manes, que es neurólogo y neurocientífico. Nos va a ayudar a esclarecer todo lo que está pasando y algunos tips también para tratar de superar este momento tan difícil en nuestra República Argentina y en el mundo. Facundo, buenas tardes. Martín Esperati, le saluda. Hola, Martín. Un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar allí con nosotros. Facundo, Facundo. Facundo. Tema impacto mental de pandemia. A ver, doctor, ¿cómo podemos conectar esta situación compleja en la que estamos viviendo? Sí, es cierto. Estamos agotados. Hace meses que nosotros venimos haciendo cosas que no hacíamos. Eso consume recursos mentales. Y no hacemos las cosas que hacíamos. Eso también consume recursos mentales. Así que estamos agotados en un estudio de la Fundación INECO. Estudiamos desde el principio de la cuarentena hasta ahora el impacto de la pandemia, la cuarentena en la salud mental. Al principio vimos un aumento de los síntomas de ansiedad. Y luego empezamos a ver que se mantenían los síntomas de ansiedad. Pero empezaban a aparecer y se mantienen. Incluso superar a los síntomas de ansiedad, los síntomas de angustia, ánimo caído, depresión. Y hay una gran fatiga mental por esto que te comentaba antes. También la incertidumbre requiere y consume recursos cognitivos. Así que te diría que estamos viendo muchos síntomas de ansiedad, de angustia. Y hay cuatro grupos bastante afectados, que son los jóvenes, los chicos. Los chicos lo están pasando mal. Y las mujeres, por el trabajo inequitativo doméstico que tienen. Mucho del trabajo de la casa ha recaído sobre ellas, por la violencia doméstica. También nosotros los que trabajamos en la salud, los enfermeros, camilleros, médicos. Y además los mayores. Los mayores ya estaban viviendo una epidemia de soledad que se agravó con la pandemia. Y en este marco, Facundo, ¿cómo hacemos en el día a día para tratar de disminuir esta situación que estás describiendo? Mira, primero Martín, que te felicito porque hacer esto ya ayuda a comunicar, a hablar de estos temas. La salud no se puede separar en salud física y salud mental. La salud es una sola. La Organización Mundial de la Salud define a nuestra salud como el estado de bienestar pleno, mental, físico y social. Repito, el organismo OMS o la Organización Mundial de la Salud define a nuestra salud como el estado de bienestar completo, físico, mental y social. Así que hablar de esto ya ayuda. Deberían las autoridades hacer una educación masiva sobre cómo regular las emociones, sobre qué estamos viviendo. Debemos evitar la lucha de facciones, debemos impulsar el pensamiento crítico para convocar a multidisciplinas, para abordar esto. Porque una sensación de perspectiva, un horizonte, ayuda a los ciudadanos a pasar un poco mejor. Que las autoridades piensen en el bien común. Es importante que la sociedad entienda que las autoridades están pensando en el bien común, no en sus intereses, que nos dicen la verdad, que no nos ocultan nada, que nos explican el porqué de cada estrategia. Eso es muy importante. Y desde el punto de vista nuestro, de la sociedad, además de lo que pueden hacer las autoridades para que no sentirnos más mal, nosotros podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, seguir conectados por la tecnología. El virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vincularnos, de abrazarnos, y lo usa en nuestra contra. Por eso tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente con la tecnología. También tenemos que tener ciertas rutinas. Eso baja un poco la incertidumbre. También es muy importante hacer ejercicio físico. El ejercicio mejora el ánimo, es un buen ansiolítico, refuerza el pensamiento creativo. Una dieta balanceada, saludable, tener rutinas. No exigirse demasiado, son tiempos excepcionales y no vamos a rendir como antes o después de la pandemia. También es muy importante, si alguien cree en algo, es el momento de usar los sistemas de creencia. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros y hay muchas cosas que pueden hacer las autoridades. Pero claramente debemos hablar esto y la salud mental debe ser un aspecto central en la lucha que estamos llevando a cabo con esta pandemia. Facundo, sin entrar demasiado en detalles políticos, ¿cómo califica esta cuarentena eterna a nuestro país? Porque también supongo que esta gestión de la cuarentena, una cosa es la pandemia per se y otra cosa es la cuarentena, la gestión de la cuarentena, ¿también puede contribuir a este cuadro complejo de cosas? Sin dudas. Como te dije, se estudió en el sudeste asiático una epidemia en los 2000. Hubo un brote también en Canadá y ahí la cuarentena fue muy corta comparada con esta, son tres o cuatro semanas. Y se estudiaron el impacto mental, el impacto en el bienestar mental de la epidemia, la cuarentena, porque no se puede separar. Y se observó, como te dije antes, que cómo se conducen las autoridades, cómo conducen esto, impacta positivo o negativamente en la bienestar mental de la ciudadanía. Así que claramente es muy importante tu pregunta. Yo creo que, para no generar falsas expectativas, ojalá me equivoque, ojalá esté equivocado, pero yo creo que vamos a mirar para atrás la pandemia recién en el año 2022, para serte honesto. Si la vacuna sale entre fin de año, o sea, se aprueba, porque la vacuna necesita mostrar eficacia y necesita mostrar seguridad. Si muestra seguridad y eficacia entre diciembre y enero, luego, o en paralelo, se tiene que producir masivamente, distribuir en el mundo, y después inmunizar al 70% de la sociedad, eso no tenemos que mentirnos. Eso para mí va a llevar todo el 2021. Así que vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Y la evaluación de lo que se hizo, recién la damos para mí, hay que hacerla en el 2022. Porque estamos en una maratón que todavía no sabemos si es de 40 o 50 kilómetros, 60, y todavía no corrimos toda la maratón. Y a propósito, Facundo, me permito tutearte. ¿Cómo pensás que será el mundo una vez derrotado, una vez pasado el COVID-19? Sí, Martín, déjame terminar una cosita con la pregunta anterior. Sí, sí, por favor. Quería decir que, en síntesis, todo lo que dije fue para decir esta conclusión, que debemos urgente, para mí hace meses que deberíamos tener una visión multidisciplinaria, porque la crisis no es solo de salud, es económica, es humanitaria, es social, y deberíamos tener una discusión seria entre todos los sectores políticos, entre todos los sectores de distintas disciplinas, sin lucha de facciones, y abogando o estimulando el pensamiento crítico. No lo veo eso, veo una lucha de facciones, no veo un equipo multidisciplinario, ni todos los sectores políticos discutiendo esta crisis de salud económica y social. Ese sería un poco mi comentario. Claro, porque además, Facundo, al comienzo de la pandemia se reunían los infectólogos, nos hablaban, había filminas y demás, y en el peor momento de la Argentina dejó de aparecer todas esas posibilidades y esos elementos en el momento más álgido. Eso es lo raro, es la contradicción. Y además, te cuento de la neurociencia de mi área, de la conducta, porque también la gente dejó de cumplir ciertas cosas, porque estamos agotados. Cuando uno está agotado, aparece en sesgo, bueno, a mí no me va a pasar nada, o si no me infecté, justo cuando más tenemos que cuidarnos, aflojamos, tiramos la bandera. Entonces, todo eso se tiene que comunicar y hablar, y no veo, lamentablemente, ese diálogo que, como bien decís, se vio al inicio, no lo veo ahora, y por eso estamos a tiempo, porque todavía esto no terminó, estamos en el medio del maratón, te diría. Entonces, más que evaluar, yo quiero insistir en que haya un pensamiento basado en la evidencia científica y no en la lucha política, que no haya una lucha de facciones, que se generen falsos dilemas como salud versus economía, o cuarentena versus muerte. Necesitamos más pensamiento crítico, más multidisciplina y una discusión multisectorial. Con respecto a cómo va a ser el mundo, hay una gran discusión entre pensadores, intelectuales. Algunos piensan que vamos a un mundo totalmente diferente. Yo pienso, como otros, como muchos otros, que no vamos a un mundo tan diferente, lo que vamos a ver son que tendencias en diferentes áreas, en el periodismo, en la salud, la educación, en la representación política, en la discusión del capitalismo, muchas tendencias que se venían discutiendo tímidamente o pasando tímidamente antes de la pandemia, se van a acelerar. Pero no creo que vayamos a un mundo nuevo. Lo que sí pienso que vamos a cambiar, porque todas las epidemias en la historia cambiaron las creencias de la época, así que es muy posible que esta pandemia nos cambie. Doctor, lo saluda Gustavo Boazzo. ¿Cómo le va? Hola, Gustavo. Un placer hablar con vos. El placer es nuestro y permítame el cholulismo. Soy muy cholulo usted. No, no soy muy cholulo, digamos, en general, pero sí tengo un respeto y una admiración hacia su persona. Y cualquier persona que está, cualquier oyente que está escuchando y nos manda mensaje haría exactamente lo mismo. Así que gracias por atendernos. Es muy difícil para nosotros desde el interior, ¿no? Poder llegar a usted. Y bueno, la vez que lo tenemos, quiero expresarle mi admiración y respeto primero. Gracias. Y yo también soy del interior, así que no debería ser tan complicado. Lo que pasa a veces es que la agenda me tiene loco. Sí. Tengo también mucha tarea internacional y necesito un clon. Le digo la verdad. Totalmente, totalmente. Acá, bueno, bueno, muchos mensajes. Lo voy a resumir. Este hermano es un genio, me encanta escucharlo. Mi hija es médica en España y todos los proyectos apuntan a lo que usted mencionaba. Están todos enfocados al 2022. Un poco lo que, resumiendo lo que el oyente se expresa a través del mensajero. Ahora, viendo su Twitter, tiene un tweet fijado del 23 de octubre donde dice, ojalá habláramos de educación la mitad de lo que hablamos del dólar. Bueno, porque la educación es la discusión económica de la actualidad. Los países hoy en el mundo se pelean o compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Ahí está la soberanía, ahí está la economía. O sea, muchos me dicen, Capundo, es cierto, tenemos que invertir en salud, en educación, en nutrición, en ciencia y tecnología, pero tenemos el problema de la economía o de la pobreza. Y yo les digo, pero escúchame, la solución a la pobreza es más educación, más nutrición, más ciencia, tecnología. O sea, me ponen como excusa la pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. Y otros ponen como excusa que hay muchos problemas económicos y la discusión económica de la actualidad, la competencia de los países actualmente, es por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos y por lo que ellos generan. O sea que en la Argentina, volviendo al tema médico, es como si discutimos permanentemente cómo bajar la fiebre en vez de atacar la enfermedad que causa la fiebre. Claro, claro. Facundo, ¿usted fue convocado por el señor Alberto Fernández? Bueno, yo soy presidente honorario, fundador y presidente honorario de la Fundación INECO y en la Fundación INECO hay un Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas que dirige el licenciado Torrente y gente de la Casa Rosada, que asesora al presidente, convocó al Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO junto a otros especialistas. Y también a la jefa de Infanto Juvenil de INECO para tratar estos temas hace varios meses. Pero si usted le tendría que dar un consejo al señor presidente, que me imagino no debe ser para nada fácil gestionar una pandemia de este tipo, ¿qué le diría? Bueno, yo no soy nadie para decirle algo al presidente, pero sí le diría a cualquier argentino, trato de decirlo desde que llegué al país en el 2001 y me planteé cómo colaborar y me decidí a hacer lo mío y poner a la Argentina en el mapa internacional de lo que hago yo, que es la neurociencia cognitiva humana. Desde ese día yo trato de decir a todo el que me escucha, muchas veces he ido a Santa Fe, en bares, en colegios, en universidades, en donde sea, donde me invitan, trato de decir que la grieta existe en todo el mundo porque los seres humanos somos tribales evolutivamente, pero en los países como Estados Unidos, Inglaterra o España, donde hay grieta, pero tienen un músculo económico, respetan la ley, acá la ley es una sugerencia, invierten en ciencia y tecnología, la grieta les hace daño a ellos, pero por lo menos tiene más músculo o más pensamiento estratégico del país. En la Argentina, un país pobre, un país sin estar en vías de desarrollo, sin proyecto estratégico, la grieta nos mata. A ellos les hace mal la grieta, pero a nosotros directamente nos mata. Entonces creo que esta pandemia nos muestra que se ha dado el momento de, entre todos, generar un proyecto de país que nos saque de esta decadencia crónica, un proyecto que no sea de un partido político, de una coalición que nos represente a todos los argentinos, que todos nos sintamos parte de un proyecto de país que va a costar unos años, pero entre todos podemos hacer una Argentina totalmente diferente. Sé que está muy justo con la agenda. Dos cortitas. La Argentina, ¿qué tipo de paciente es? Y la otra es, ¿lo podemos ver a Facundo Manes más metido en la política como un futuro presidente? ¿O candidato A? La Argentina es un paciente que no reconoce su problema. En la medicina o en la neurología hay un término que se llama nosognosia, que significa cuando alguien no reconoce su condición. Y la verdad que tiene mal pronóstico, porque no se puede dejar ayudar. Alguien que tiene un problema y no lo reconoce, no se deja ayudar. Y Argentina es un país que piensa que es rico en recursos naturales. Y per cápita no somos tan ricos, somos el país 47. Y hoy los recursos naturales no son lo que moviliza la economía mundial. Lo que moviliza la economía mundial es el valor agregado, la innovación, la marca, la ciencia, la tecnología, todo lo que se produce a partir del recurso natural o una economía no basada en los recursos naturales. Obviamente que la Argentina tiene muchos recursos naturales que hay que aprovecharlos, pero no somos tan ricos en recursos naturales y hoy los recursos naturales no son el principal motor económico de la economía mundial. Y en eso nos mentimos, porque pensamos que somos el granero del mundo, que somos ricos en recursos naturales y que los recursos naturales son más importantes de lo que son para mover la economía. Y también nos mentimos en que estamos en vías de desarrollo. Nosotros no invertimos en lo que desarrollan los países, que es salud, educación, ciencia y tecnología, lo suficiente como para estar en vías de desarrollo. Así que es un paciente que no reconoce sus problemas y por eso cada día estamos peor. El día que reconozcamos los problemas vamos a andar mejor. Y sobre mi involucramiento, yo voy a estar, siempre voy a estar para construir un país mejor para nuestros hijos. Tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Los jóvenes hoy no respetan la política, no creen en la educación como sinónimo de movilidad social ascendente. Los jóvenes de hoy están decepcionados y tenemos que decirles que ellos son los responsables de construir el futuro. Esto no tiene que paralizarlos, tienen que estimularlos. Ellos tienen que cambiar las cosas, no tienen que aceptar las cosas como están. Y yo voy a estar siempre para ser parte de la Argentina que merecemos. Somos mucho más que esto. Manes, muchísimas gracias. Un verdadero placer y esperemos tenerlo pronto aquí en el aire de Radio Sol 91.5. Cortito. Cortito. Desde Alemania, neurocirujano destacado, uno de los mejores, Santa Fecino, él, Augusto Kornstein. Le manda muchos saludos y mucho respeto y admiración también. Dice, lo del 2022 es así, pero le quitó el ánimo al 70% de los oyentes, dice. No, pero primero saludo a mi colega de Alemania, le mando un gran abrazo al colega neurocirujano. Y segundo, no, y gracias, le agradezco la gentileza del saludo. Y segundo, es bueno tener perspectivas realistas porque si no, pasó como la cuarentena inicial. A principios de la cuarentena muchos pensábamos que porque nos encerramos y Dios era argentino, en dos meses no venía el virus y después nos defraudamos, hubo frustración. Entonces, tener una perspectiva realista nos evita una frustración próxima. Gracias Facundo, muchísimas gracias. Déjenme ser positivo. Vamos a volver a abrazarnos, después del 22 vamos a volver a abrazarnos, le vamos a ganar al virus, vamos a tardar un tiempo pero le vamos a ganar al virus, y muchos de nosotros y muchas sociedades vamos a salir más resilientes. Se ha estudiado desastres y guerras y se ha notado que la gente con el tiempo desarrolla después del dolor inicial, del shock inicial que produce angustia social y emocional, la gente o las personas empezamos a cambiar el rumbo, a sanar emocionalmente, a encontrar nuevos significados y fortalezas en la vida, y nos hacemos más resilientes y entendemos que somos un todo y que el bienestar de los demás es más importante que el éxito personal o el estatus individual. Así que vamos a salir más resilientes, vamos a salir fortalecidos, le vamos a ganar al virus, pero falta tiempo y vamos a sufrir un poco, pero le vamos a ganar al virus. Extraordinario Facundo, y River va a salir campeón de la Libertadores y nos vamos a abrazar. Totalmente. Bueno, ahí sí me metés la mitad de la audiencia en contra, porque yo soy de River. Muy bien, muy bien. Agéndelo a Augusto Kohlest, neurocirujano de Alemania, para que pueda estar en contacto con usted. Un placer, un placer estar en contacto con mi colega y con todos ustedes en Santa Fe. Bueno, gracias Facundo, muy amable. Un abrazo grande. Abrazo.